Hola familia Perrona, hoy os traemos un vídeo muy especial porque vamos a hablaros del producto CBD. ¿Qué es eso? ¿Queréis saberlo? Pues quedaros todos para verlo dentro vídeo. Pues estamos hoy con Noelia, una de las socias fundadoras de la marca Can Be Different, que es una marca pionera en CBD en España. Y queremos saber que nos cuente todas las cosas sobre este nuevo producto, que es tan novedoso y está de moda y lo aseguro que lo habéis escuchado hablar por un montón de sitios. Lo primero que queremos saber es que nos cuentes un poco pues que es esto del CBD. Bueno, buenas tardes. A ver, os cuento un poco. Vamos a aprovechar para resolver las típicas dudas que nos surgen un poco. Bueno, para empezar el CBD es uno de los principales compuestos de la planta del cannabis y es la parte que se utiliza para la zona terapéutica o la parte terapéutica para estos beneficios. Genial. ¿Y esto del CBD lo puede usar cualquier persona o hay alguna contraindicación? Bueno, en principio lo puede utilizar cualquier persona a excepción de si es alérgico a alguno de los componentes. ¿Vale? Son muy pocos componentes porque el producto es puro y... pero bueno, en el bote se les vienen los ingredientes y simplemente si es alérgico a alguno o si su médico hiciera una especificación de que se lo contraindica. Vale, genial. Vale. Vale, pues cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios del CBD? Bueno, a ver, tiene numerosos beneficios, ¿vale? Porque tiene sobre todo mucho poder antiinflamatorio y analgésico. Entonces, con estas dos propiedades, pues abarcamos bastante escuelos. Por ejemplo, la artrosis y la artritis, que va bastante bien. Conocemos a los abuelos, padres, que están bastante contentos con el producto. Luego, para dolencias, eso sí que es típico de cualquier deporte, que al final tiene dolor en muchos sitios, pero no son lesiones como tal. Por ejemplo, si tuviera agujetas o que chinchos, o que por lo que sea has estado dando demasiada caña a los hombros o al codo o lo que sea, pues simplemente aplicar y vas a notar el beneficio en un ratito, la verdad. Bueno, luego, podemos usarlo también, por ejemplo, como afecta directamente al sistema nervioso central, ¿vale? Muy bien para las migrañas, para, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, ¿vale? Al ir directamente al sistema nervioso central, lo que hace es apaciguarlo un poco y entonces relajar. También sirve como, como focus, digamos, como concentración, ¿vale? Mucha gente también lo utiliza para estudiar, para entrenar y para el descanso. Así que es verdad que mucha gente lo utiliza para el descanso, ya sea para prolongar las horas de sueño o la calidad de esas horas de sueño. Pero no te quedas más dormido, sino que simplemente, pues, que te deja más relajado. Eso es, llegas, bueno, yo creo que llegas antes al, un poco, el sueño profundo, digamos. Vale. Luego, por ejemplo, ahora también se está enfocando mucho al tema de deporte, porque ahí tenemos varios beneficios, que es que aumentamos el descanso, que el descanso siempre beneficia a la recuperación muscular y también nos ayuda a la regeneración muscular, ¿vale? Nos ayuda a la regeneración de tejidos, de células, entonces es más fácil recuperar, ¿vale? Por eso también los deportistas ahora lo están usando mucho, aparte de las dolencias. Vale. Muy bien. Vale, ¿y cuál sería la cantidad indicada? ¿Cuánto tendríamos que usar? Bueno, aquí tenemos dos porcentajes y entraría un poco en juego cuál usamos, ¿vale? El del 10%, es verdad que está bien para la gente que se inicia, al final los dos contienen como unas 333 gotas aproximadamente, 333, un único uso, o puedes usarlo hasta tres veces al día. Entonces, mi recomendación siempre es el del 10%, usar entre 4, 3, 4 gotas a 6, ¿vale? Y el del 25%, como tiene mayor concentración por gota, esto es importante, la concentración tiene que ser por gota, pues utilizaremos, depende de la dolencia o del problema, si es más crónico, entre 2 y 5, ¿vale? Al final, muchas veces empiezas por el del 10%, que está bien para iniciarse, pero puedes ir aumentando la dosis y al final el siguiente gota, a lo mejor te compras el del 25%, porque en vez de tener que utilizar 6 gotas, pues con el del 25% utilizarás 2 o 3 gotas. Vale, pero no pasaría nada si un día, por lo que sea, pues uso más gotas, no va a pasar nada. Voy a aprovechar a decir que es un producto que no crea resistencia, ¿vale? Que no porque todos los días tomes dos gotas dentro de un mes y medio no te va a hacer efecto, o que si usas, imagínate, una semana o dos y descansas, luego estés, digamos, con necesidad o tal, o sea, vas a notar evidentemente que no estás descansando como anteriormente, pero que no te crea una dependencia, ¿vale? De hecho, ya hay veces que me uso el del 25 casi siempre, pero me voy de vacaciones, por ejemplo, y me llevo uno del 10%. Me hace el mismo efecto que el del 25%, o sea, que no es porque mi cuerpo está acostumbrado al del 25%. Bueno, respecto a esta pregunta, tenemos que hacer una matización, ¿verdad, Charlotte? Y es que en el paquete de CBD Can Be Different veréis que pone que no es apto para su ingesta. Y esto es porque la normativa en España no contempla el CBD como un alimento, no está en el listo de alimentos, por eso no se puede poner que sea apto para su ingesta. Pero bueno, es un proceso que seguramente con el tiempo cambiará, porque en la mayoría de países de Europa se utiliza el CBD abiertamente, ponen, explican que es para que se puede ingerir, pero bueno, aquí simplemente, pues como no está considerado un alimento como tal, pues pone eso, pero bueno, la mayoría de las veces sabéis que la forma de usarlo o tomarlo, pues sabemos cómo es. Así que bueno, simplemente que, aunque lo ponga así, pues todos sabemos que normalmente se toma, se puede tomar y no pasa nada. Sé que la pregunta siguiente justo está relacionada con esto, es si hay que tomarlo de forma continuada todos los días, o hay que tomarlo, recomiendo solamente tomarlo en momentos puntuales, y también si voy a empezar a anotarlo el día que me lo tome justo, o voy a anotarlo a largo plazo cuando lleve un tiempo, bueno, está todo relacionado así que... Pues a ver, aquí es verdad que nosotros cuando nos preguntan siempre recomendamos que el uso sea continuado por lo menos una semana, diez días. ¿Por qué? Porque es más un tratamiento que algo puntual. O sea, algún día tú puedes que lo tomes, sobre todo el del 25%, que sí que se nota un poco más, en una sola toma, o en un solo uso, y puedes anotarlo, pero al final lo que recomendamos es siete días, también un poco porque recomendamos que tú mismo ajustes tu dosis. ¿Cómo te vas a anotarlo? También tú que ajustes tu dosis, ¿sabes? Porque yo te puedo recomendar dos, tres gotas, que te tomes una y te haga efecto. Entonces, nosotros siempre recomendamos empezar por dos, y conociéndote un poco esos días, ¿vale? No decir el primer día, pues no me ha hecho nada, me voy a tomar seis, pues no, una cosa gradual. Y ir probando y así al final encontrar un poco tú, o si, por ejemplo, la época de estrés aumenta, o si el dolor aumenta más por la mañana que por la noche. Un poco jugar ahí a conocerte. Vale, pues yo quería saber también que muchas veces el CBD, pues claro, se relaciona con la marihuana porque parece que salen de la misma planta o de una planta parecida. La verdad es que yo de esto no sé mucho. Entonces, bueno, gente como yo, que estamos un poco perdidas en este tema y queremos saber, pues, qué diferencia hay, porque imagino que no es lo mismo, claro. No, el CBD entiendo que no coloca como la marihuana, entonces... Eso es, sí. A ver, la principal diferencia es que sí que proceden del mismo tipo de familia de la planta, que es el cannabis, bueno, la sativa cannabis. Pero, ¿qué pasa? Que la marihuana sí que tiene THC, que es un compuesto igual que el CBD, pero el CBD no contiene este THC. Entonces, es lo que lo hace que no sea psicoactivo. ¿Vale? El psicoactivo es que coloca o que al final crea en ti algo que no es... No es que te coloca, vamos. Vale. La principal diferencia es que la marihuana sí contiene ese THC y el CBD no tiene que contener THC porque si no, ya no es CBD... Vale. Por lo menos legal. Vale. En todos los análisis que tenemos en la web, que son los dos productos que tenemos, aparece eso, que el THC está por debajo de 0,002, que es lo legal. Al final si está por encima, punto uno no se legaliza como CBD porque ya empieza en unos porcentajes más... Pues vale, entiendo que no es lo mismo, evidentemente no tiene sustancias pues que colocan o que tal, pero para gente como yo, que competimos en algún deporte o que nos pueden hacer en algún momento algún control anti-dirogas o anti-doping, ¿hay algún riesgo por usar este producto? ¿Podemos dar positivo en alguna cosa? Vale, no. Es una duda que suele surgir, pero no. Rotundamente no. En 2018, vale, en enero del 2018 se eliminó de la lista de sustancias de doping, de sustancias, porque al final no es una sustancia psicoactiva, pero bueno, en el 2018 por fin se consiguió retirar de todo esto. Entonces, ni para gente que se prepara, para oposiciones, ni gente que compite, ni trabajos que te lo puedan exigir, como militares, policías, al final tenemos también clientes así y no hay ningún problema porque eso ya lo han retirado de esa lista y no se busca. Bueno, como nosotros somos familia perruna con mi perrito Charlotte, obviamente tenemos que preguntarte algo que nos interesa mucho y es que si hemos escuchado muchas veces también que nos cuentan que el CBD también lo pueden utilizar los perros. ¿Es esto cierto? Bueno, pues sí es cierto. Es verdad que algunas marcas hacen productos específicos de perro, por supuesto, que nunca está de más, pero bueno, si alguna vez, yo por ejemplo, esto no pone en ningún sitio que sea solo para personas, pero es verdad que yo tomo dos perros y es verdad que alguna vez sí que lo he utilizado con ellos, ¿vale? No puedo hablar exactamente de dosis ni así porque no soy experta en animales, pero sí que en otros países lo utilizan mucho con los animales, igual porque tienes el beneficio que tienes de analgesia y también un poco relajación y para el dolor y eso pues les va muy bien, tanto a artrosis como si por lo que fuera le molestara algo, mi perro a veces la coge, le da un par de gotas y está mucho mejor. La verdad es que esto no lo recomiendo, o sea, en plan, es una cosa que yo hago y que sí que sería apto para animales, pero bueno, si lo queréis consultar... Sí que principalmente no es el uso en el que está pensado, pero que también sí que se ha visto que hay gente que lo utiliza... Lo podéis consultar con vuestros veterinarios. Vale. Vale, pues hemos visto que hay diferentes porcentajes de concentración, el 10% y el 25%. ¿Cuál es el porcentaje que recomendarías para alguien que está empezando y que no sabe que no lo ha tomado nunca? Vale, a ver, nosotros tenemos dos productos, eso, el del 10 y el del 25. Normalmente, mi recomendación cuando me preguntan si vas a empezar con el del 10%, a no ser que tengas una patología o un dolor crónico fuerte o que tus problemas de sueño o estrés sean altos. Entonces, directamente recomiendo el del 25% porque es verdad que el del 10 lo vas a notar, pero al final es lo que te digo, que vas a tener que tomarte a lo mejor 6 gotas que pudiendo con este tomarte 2 o 3. Entonces, al final, es verdad que este puede de que en un día para dormir sí que lo notes y este, pues en un día no necesitas un paro. Sí que notas, a lo mejor, yo sí que tengo conocidos o amigos que toman dos y lo notan, y gente que se cae en el 10 y es feliz. O sea, que no siempre vas a tener que necesitar el del 25 a la larga. Lo que pasa es que bueno, al final puedes ahorrar porque vas, sabes, pero bueno, la cosa es que para empezar puedes empezar por el del 10, pero es verdad que el del 25 depende para qué cosas es más recomendable. si lo que depende de una persona pues tenemos que ir viviendo cada vez. Pero bueno, siempre nos podéis escribir, pedir consejo que os vamos a contestar amablemente y es normal que tengan dudas. Al final es algo bastante novedoso. Si lo he necesitado aprovechando con esto pues claro, quiero preguntarte ¿cómo podemos conseguir el CBD? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, la verdad que estamos empezando a tener puntos de venta en box de CrossFit, tenemos uno en Boadilla y tenemos otro también en Algeti. Pero bueno, básicamente en la página web cambydiferent.es entráis, hay packs también aparte del producto normal, a veces tenemos ofertas y tal y bueno, en 24-48 horas lo tenéis. Así que... Genial, es que lo más fácil es buscarlos en la página, ¿verdad? Lo dejamos por aquí abajo para que lo miréis. Bueno, por Instagram también os podéis escribir todas las dudas que tengáis y os contestamos sin problema. ¿Cuál es tu otra página? cambydiferent.esp Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!